El sector 6 El sector 7 El sector 7 You know, a long time ago? I used to sell flowers here Oh yeah? ¿Qué pasa? 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 Voy a pasar por ti. Entonces... Vas a ir. ¿Vas a estar bien en casa? ¿Y si dije que no era? Voy a ir con ti. Pensaba que necesitabas volver. No te preocupes. Tengo una ruta de recuperación para emergencias. Y también es más seguros. Creo que esto es todo. ¿Estás listo? No. 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 Vale. No porque quiero explorar a ver que vemos por aquí. ¡Ay! No me deja. ¡Joder! Vale. Por ahí es por donde vinimos. No me ha dejado nada, ¿no? Vale. Ahí ya cogí el cofre. Esto ya lo hice. Esta puerta de aquí. A ver. Nada. No puedo ni subir. No hay nada más que hacer. Así que... Venga, vamos. Sí, vamos. No. 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 Tifa. Tifa? Cloud, pero estás nacido. Pensaba que te perdés. De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Shh! Voy a explicar todo después. Pero ahora estoy en camino a ver Don Corneo. Debería ir a la Seventh Heaven y reunirnos con la compañía. Pero... Voy a estar bien. ¿Tienes visto cuánto asa que puedo hacer? Me he. No, no. Te vas a detener. Ella es una gran chica. Ella puede manejar la la suerte de él, y más peor. No. No te entiendes, Corneo. No importa cuánto o fuerte o inteligente piensas, él va a encontrar una manera de hacer contra ti. ¿Y dónde va a encontrarte él? Una mansión llena de sus goos. Vamos. ¿No te preocupes de qué podría suceder allí? Tienes que ayudarte. ¡Vamos! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos! 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 No hay que negarlo, eh. ¡Tifa es Tifa! ¡Ja, ja, ja! Por muy maja y muy bien que me caiga Iris, eh. ¡Tifa es Tifa! Bueno, pues yo creo que de aquí ya llegaremos al Mercado Mulo, ¿no? Tengo mucho, mucho interés en saber cómo serán las cosas por aquí en el Mercado Mulo. Mira, ese es el carromato donde venía Tifa, ¿no? ¡Mira qué graciosos los chocobos! ¡Ja, ja, ja! A ver tú, ¿dónde dejas a Tifa? Pa' mi lado. ¡Chocobotasí! ¿Dónde vas a ir? ¡No! Y si no necesitas una camada, entonces salga de aquí. ¿No ves que estoy tratando de trabajar? No puedo decir que puedo, no. ¿Qué te dirías a mí, tú? ¿Qué te dirías a mí, tú? ¿Qué es todo el resto de aquí? Hmm. No te conocí. ¿Qué es tu historia? Estamos buscando una chica que tomó una de tus camas. ¿Puedes ayudarnos a encontrarla? Depende. ¿Qué quieres con esta chica aquí? Sí, queremos salvar... Para salvarla de una vida sin este hombre hermoso. ¿Huh? Entonces... Eso es lo que es, ¿eh? Bueno, tengo muchos clientes. Es difícil mantenerse en cuenta de ellos. Esta chica... ¿Qué ha parecido? Bueno... ¿Está en buena forma? Ella está en... gran forma. ¿Es realmente... importante? Espera un minuto. ¿Estás hablando de Tifa? ¡Ah, Tifa! ¡Ah, Tifa! ¡Ah, Tifa! ¡Ah! 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 La partida se ha guardado. Muy bien. Vaya lo que tienen aquí. Mira, mira, tiene un cubo con nabos plantados, ¿eh? Fijaos. Vale, y aquí dentro no puedo entrar, ¿no? Vale. A ver... A ver, a ver, a ver... Vamos a mirar por aquí. A ver esto. ¿Dónde dicen algo? Hay que hacerse los chocobos, ¿eh? Nada por aquí. Mira, un cofrecito que está oculto ahí. ¿Dónde están los chocobos? Una cola de Feni. Bueno, no viene bien. Vaya, vaya, vaya. Bienvenido a Wall Market, la capital de Midgar, que tiene todo para todos. Un par, ¿eh? Es todo bueno. Juegos juntos, haces tu propia cosa, ganes un poco de pincel en el lado, incluso. Lo que quieras, te logramos. Tienes una oferta especial, una vez limitada. No, gracias. Vamos, Cloud. Vamos. Muy bien. A ver, ¿no le dices algo más? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¡Claro! 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 Vale. No nos deja hacer nada más. Muy bien. Esto es un puesto de... iba a decir de perritos, ¿no? Pero es como, no sé, brochetas o algo así. ¡Uf! Esto es muy grande, ¿eh? Este mercado muro. Vale, hemos venido por aquí, ¿no? Mira, tenemos ahí una tienda de objetos que echaremos un vistazo. ¡Anda! Si está Charlie aquí, de golfeo en el mercado muro, el chavalín este. ¿Dónde está? A ver. Charlie, ¿dónde estás? Campeón. Charlie, ¿qué haces tú aquí, chavalín? Ahora dirás que ha venido a tomar una copita. Ya veo. Tu investigación, ¿no? A ver. ¿Qué tienes por ahí, chavalín? Materia de combo mágico. Esta la vi y no me gustó mucho. Eólica tengo dos. Vale. Iniciativa tengo una. Materia de guardia. Vale. Estas tengo una. Vale. Vale. De carga. Esta no la tengo. Agotado. Sí tengo una de carga. Sí, tengo una. De la única tengo la del combo mágico. Es que no me dice nada la del combo mágico, ¿eh? Son cien giles. La voy a comprar. Cien giles. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. Un nuevo informe de combate. Doctor de combate, una invocación. Cuando puedas. Vale. La forma de miga. A ver. Vamos a ver. Se han desbloqueado unos cuantos informes. Vale, vale. Simulador de combate. ¡Chocomo gordo! ¡Anda! Mira. Jejeje. Eh. No. Requisito de informe. Derrota al chocomo gordo. No sé si le vamos a poner caña a este bicho, ¿eh? Bueno, probamos. Si no, ya vendremos cuando tengamos un poco más de nivel. Vale. Vale. Venga. Chocomo gordo. Eh. ¿Qué necesito? Derrota al chocomo gordo. Materia en desarrollo. Ah. Vale. O sea que... Esto hay que entrar aquí en el menú. Imagino. Bueno. Una nueva materia. A ver. ¿Cuál es la potenciadora? Esta. Aumenta la eficacia de los objetos usados en combate. Bueno. Pues. Son cingiles. Venga. Vale. Eh. Combate virtual. Chocomo gordo. Vamos a ver. Vamos a probar. ¿Qué tal? Pues te invito a preparar tu simulador portable. La virgen. Pero está pero gordo, eh. Ah, mira. Voy con los dos personajes. Vale. Vaya con el chocomo gordo. Vaya con el chocomo. Un análisis. 47.000 puntos de vida. Ah. Y es inmune. Al veneno. A la mudez. Al sueño. No tiene ninguna debilidad clara. Análisis estratégico no disponible. Bueno. Pues nada. Algo habrá que hacer. Uff. La mala bestia esta. Venga. Vamos a tirarle carga perforante. A ver cómo reacciona. Que saldrá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? Eh. Anda. Un monstruo boom. Vale. El chocomo este lo que hace. Por lo que veo. Y en lo más. A este. Vale. Espérate. Te voy a echar una curita. A Claude. Pienso que se está dando allí. Allí. Está fatigado. Los amigos. El chocomo gordo. Joder. Levanta. Venga. A ver si voy a cargar. Ahí está. Aquí va a haber que llamar a una invocación. Aquí vamos. Eh. Las piratas. Bueno. No está mal. Ya lo hemos quitado. Venga. Si va. Do your thing. Venga. Eh. Eh. Si va. Do your thing. Venga. Venga. Cuidado. Con los ataques pelotas esos. Como los llamo yo. Eh. Habilidad de invocación. Golpe celestial. Claro que si. Vale. No tienes turno. Tu turno. Claude. Échate. Cura más. Si oye. Vale. Habilidad de carga perforación. Vale. Eso es. Ahí está. Quieto. Límite. Corte cruzado. Tuyo. Chocobo. Ay. Eso lo ha hecho pupa. Si señor. Eh. Había invocación. Mina de caramanos. Venga. Ha chocobo todas ya. No veo nada tío. No veo nada. Es que no veo. No veo. No se que ha pasado. Megabomba. Que es eso. Ostia. Que pedazo de bomba tío. Muévete. Parece coña. Pero el bicho reparte eh. Polvo de diamantes. Si va. Venga. Cargas. Vale. Tienes. 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 Tranquilo. Tienes. Eh. La espiral. Aguanta. Iris. Eh. Lo primero. Una curilla. A nuestro amigo Claude. Eso es. Vale. Y lo segundo. Un hechizo. Hielo más más. Al Chocobo. Ahí está. Qué ha pasado. Qué ha pasado Chocobo. Vamos. Sigue ahí. No. Habilidades. Tirar. Vamos. Que le tenemos. Eh. A ver. La gracia. Venga. Con esto ya caerá. Digo yo. Ahí está. Perfecto. La primera. Así. Y tanto. Esto hay que. Hay que probar al bicharraco este. Al Chocobo gordo eh. A este Chocobo hay que probarlo. Al Chocobo gordo este. La virgen. Vale. No hay nada nuevo. La batería. Vale. Nuestro amigo no tiene nada nuevo. Vale. Muy bien. Vamos. Eh. Equipamiento de materias. Aeris. Sí. Aeris la vamos a poner. Tiene a Ifrit. No. Bueno. Vamos a cambiar a Ifrit. Por nuestro amigo el Chocobo gordo. Eso es. Aumenta los atributos al entrar en combate. Consume dos inventos a la barra. Dos inventos necesitamos. Requetepunk final. Es un aplastante ataque físico no elemental. Requetepunk final. Es de cachondeo. Pero seguro que reparte. Bueno. Perfecto. Por cierto. Vamos a entrar al menú chicos. Mejora de arma que tendré. No. No tengo casi puntos. Vale. Pues entonces nada. Venga. Sigamos. Aquí hay muchas cosas que hacer. ¿No? Eh. A ver. No. Vamos al mapa. Tenemos aquí una tienda de objetos. Bueno. Vamos a explorar. Vamos a dar una vuelta. Porque esto hay que verlo a fondo. Vamos por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Mirando. Mirando cositas. Una escalera. A ver dónde sube. Uff. Es que este mercado muro es mucho más grande. Bueno. Chavalitas por aquí vestidos de vaqueras. A ver qué dices tú. Farnboy. Ah. Esta de la granja de Chocobos. Vale. Puedo entrar aquí en vuestro local. Esta chavalita no me dice nada. Nada. Vaya con las cesanas rancheras estas. A ver. ¿Qué dicen estos? Lo que dicen que hay por ahí detrás. Lo que dicen que hay por ahí detrás. ¿Ah? Esto es lo de la posada de la vez. Vale. Me dice lo mismo. una entrada al honeybeam a ver esto no me dice nada a ver ha entrado alguien por aquí a ver vamos a ver donde nos lleva esto hombre una materia verde a ver este es el borracho a ver que nos dice que peste no la soporto vale por nada cógelo cógelo ahí materia protectora vale por ahí no puedo pasar no me dice nada nuevo no vale bueno sigamos mirando que hay mucho por explorar el mercado muro dice que el caramelo está tocado con el ordenado de invocación ha sido alejandro anda alejandro nada no dice nada nuevo no pero no puedo pasar a ver por aquí donde vamos vale podemos salir ahí está nuestro amigo charly no vale vale no vamos a entrar aquí así que vamos a ir para allá que pasaba el mercado muro parece un mercadillo chino estos eh esta la tiene de objetos no a ver una música nueva ahhh aquí está la maquina esa de los cupones vamos a comprar bueno compramos la musiquita de honeybee vale eeeh ultra poción eter cola de fénix antido que antido dos tengo vale no hay nada más no vale por el momento no quiero nada vale chulada eh luces de neones aquí ah este era lo de los cupones a ver como va este damos un botón no funciona vale de momento a lo mejor no podemos hacer nada eh aquí va a ver si nos deja entrar ahora no no ah si ahora si vale 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 a ver tú nos dices algo el padre de Johnny el Johnny este será el macarrilla que vimos en los suburbios vale osea que el tal Johnny este está aquí a ver si no vendría bien descansar si descansemos vale vamos a ver vamos a ver vamos a explorar que estoy viendo un cofrecillo por ahí vamos a ver esto es una máquina de comprar objetos no vale vale típico baño a ver recete no hay nada más no vale aquí hay un cofrecito un estimulante muy bien se puede abrir se aporta vamos a cotillar creo que queda asobado no hay nada por aquí va a coger no mira un ese de pañuelos ahí encima de la maisilla por aquí vamos a cotillar vamos a cotillar todas las habitaciones mejor encontremos algo me toca compartir habitación con un gamberro dice bueno 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 es peculiar eh la verdad que este este esta especie de hotel es peculiar eh bueno no hay nada más mira se ha quedado fuera el padre de johnny nos dice algo nuevo o no subidos de tono ya veo ya veo pero charlie está ahí de la que te pego él dice que viene a estudiar las materias ya 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 se yo a estudiar las materias eso es lo que te dice ahora y tu que pues hombre el hotel no es para tanto eh también te lo digo eh según el vistazo que he echado yo vale eh camino entre los sectores 6 y 7 mira aquí tengo tienda de materias que vamos a echar un vistazo venga a la derecha vamos por aquí a ver donde va esto voy a meter en todo lo que pueda meterme eh ya lo digo a ver nada por aquí a ver tienda de materia mágica vamos a ver jeje el tío igual que en el original estaba tumbada Bartola ahí a ver que nos dice campeón ya veo vamos a comprar a ver que tienes las tengo todas yo creo y algunas bastante repetidas vale vale a clor no le vendría mal engarzar una etérea de estas eh pero si es que tengo un poco hueco macho el problema es que tengo muy poquitos huecos para engarzar a ver espera de que termine tengo muy poquitos huecos claro gastar materia a ver a ver la curación eléctrica la india la puedo quitar de momento si vale pues si la quitamos le vamos a poner una de punto de magia eh esta 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 a cero ala ya tengo 50 muy bien esto vendría a ser la lo que eran originales la materia super punto de magia vale luego esta la otra que es la de super punto de golpe que chulada el diseño eh no si técnicamente el juego la verdad es que luce muy bien eh tiene sus defectos de las texturas y tal como comentamos en el capítulo anterior las flores y eso y esto que es a ver esta cerrado a ver nada no no me deja entrar bueno a ver este si no dice algo que se supone que es a ver te momilla será mejor un restaurante o algo a ver esto por donde nos lleva camino entre los sectores 5 y 6 vale eso de momento no me interesa eso que es escombro de la maquina maquina pendedora vale todavía hay sitios de zonas que no he visitado aquí vale y el objetivo es este de la mansión de don corneo vale de hecho esta tienda por ejemplo del mercado muro vale no la lleveis así que media vuelta la tienda de equipo esa no la da ni muy bien por ahí voy parece que sí a ver que dice esta gente no puedo hablar con ninguno de estos mira un perro ahí está sobrando una musiquita aquí en la máquina a ver vale vale vamos aquí ya muy bien a ver este tío ah mira un cofrecito un batido veloz batido veloz es un consumible a ver tengo tenía ya uno a prisa el objetivo vale 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 eh tengo que meterme por ahí osea salir por esta calle y me gira a la derecha eh tengo que dar la vuelta por aquí vale voy a aquí a la derecha por aquí mucha gente pero con casi ninguno puedo hablar esto que es anda un bar para tomarse algo no? para comer algo de estos típicos venga sita sitate que te pongo a ver no me deja tomarme nada pero bueno Claw que pasa vale no podemos tomarlo nada a ver, que vaya bien vale, si, todo recta eso era ahí no he estado aquí he entrado, no, aquí esto ves, una sastrería ah, la sastrería vaya, 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 que tal colega vale, pues algo en concreto vale, ya sabéis que tenemos que hacer aquí a ver, más cositas por aquí un bar a ver, vamos a subir ahí a ver dónde nos lleva esto hay que explorarlo todo, chicos a ver, ¿puedes entrar en el bar? no, cerra y estos no dicen nada cuidado a ver mira, cofrecito también un elixir, hostia, un elixir, eso es bueno te restaura toda la vitalidad y todos los puntos de magia media vuelta que tenemos que bajar por aquí esta charlie no, para allá a ver vale, pues todo recto por aquí por aquí ¿ese es el Johnny ese? ¡eh! espérate ven para acá, Tristan ¿dónde se ha metido? ¿dónde está el Johnny ese? aquí, ven aquí ¿qué pasa, chaval? vaya, vaya, tío no eh, no pues un trastornado que conocimos, un notar dice, un trastornado vale, vamos a ver, este es el portero, ¿no? aún no hemos abierto vale, ahí tendremos que entrar, imagino, ¿no? el famoso Honey Bean, la posada de la abeja, ¿no? se llamaba en el original, ¿vale? vale, 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 bueno, volvamos que tenemos que ir aquí a la tienda esta y seguir explorando estas partes que nos quedan por aquí aunque hay una callecilla por ahí a ver, un callejón por aquí me puedo meter aquí lo llaman la taberna de la abeja en el original se llamaba la posada de la abeja esta ¿quién es? me suena un montón su cara ¡ah! la del hogar, la profesora ¡ay! la madre que la parió la profesora Foley la madre que la parió mira como va vestida esto es alucinante, tío mejor no decirle nada a los niños pues se ponen to loco, seguro vale, muy bien ¿dices algo más? claro, cuando la he visto digo, me suena la cara, tío bueno, parece que no lo dice nada más vaya con la profesora iris no ha entrado aquí en el callejón por eso no la ha visto, ¿no? no, se ha quedado fuera que bueno, tío si es que, como siempre digo, hay que explorar, chicos super chicas a ver, ¿esto qué es? aquí están aquí hablando nada, no se pueden entrar, ¿no? todavía hay más tarde más tarde volveremos loveless a ver callejón un par de chavalitas por aquí y ya está, ¿no? vale, pues venga, vámonos que aquí poco más hay que hacer a ver, que es que este nuevo diseño marcado a muros es súper confuso vamos por aquí, ¿no? ¿correcto? sí, todo bien a ver música uff, no sé venga, pues por aquí para arriba a ver, por ahí nada vale, pues todo recto venga aquí a la derecha ¿esto qué es? a ver ¿está cerrado? no puedo entrar todavía vale esto no me dice nada quita las barbas a ver, una flechita me indica por aquí si la flechita indica vamos a mirarlo a ver a la tienda de armas genial tienes la mejor tienda porque es la única cachondo a ver una espadita nueva para Cloud sí, sí la demoledora con tres materias sí tres ranuras ya está pendiente del fénix anda, mira Autolázaro este está muy bien y vale 500 voy a comprar dos y ya voy a poder comprar la cinta sueño veneno a ver talimán espíritu, magia interesa por aquí abajo no hay nada más venga no, tengo dos ya suficiente con dos me vale vamos a ver si puedo venderme y quitarme algo a ver objetos a ver el batido veloz me dan 500 caras, que otorga prisa pero tengo una estoy a punto de conseguir una materia así que uno puedo vender y quedarme con uno de momento nada, esto no vale para nada los dos los vendo sí volvemos a gravitatorios enemigos fuertes bomba brutal a ver si es que me dan uno eso no nada no voy a vender nada más porque de armas y protección vender ahora de titanio ahora de titanio nada esto no me interesa venderlo y en accesorios tampoco por las botas ágiles vale vale pues yo creo que así nos vamos vuelvo tanto quieras por aquí nada más bueno vamos a ver esa arma nueva que tenemos para Cloud que se llama demoledora sí señor a la garra no lo hemos hecho mucho caso es que no es tampoco gran cosa yo creo vale y la demoledora a ver me permite llevar espérate me permite llevar materias enlazadas vale eléctrica vale curación análisis 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 quizás debería quitarse la Cloud vamos a hacer una cosa esta que es etérea la voy a quitar y la voy a colocar ahí dónde está dónde está la materia y aquí que es eléctrico lo voy a engarzar con la de dónde está la batería elemental que la tiene Cloud ahí así los ataques son eléctricos para sobre todo los bichos que hay en esta parte de miga que casi todos son vulnerables al elemento electro me van a ir muy bien vale más cositas los puntos de armas venga hay que meterle mejora de arma Cloud Demoradora vamos a meterle sobre todo ataque físico para que sea una mala bestia Cloud a ver ataque mágico esta beneficia no me interesa ataque físico venga bueno el de ataque mágico como son de 4 venga ese vamos al siguiente bloque tengo 41 ¿no? ataque básico venga subimos no espérate sigamos por aquí ataque contra partes fracturables vale sí también la vamos a comprar vale 10 pero la compramos modo ofensivo daño del ataque fuerte más 5 vale también vamos a hacerle lo que es un experto en combate ataques con salto más 5 no este no vamos a cambiar el siguiente recuperación oportunista eso como va a ver me pide 12 y tengo 11 que putada tío bueno pues lo voy a guardar el momento vale así con la que consiga un punto qué chula está la espada demoledora vale muy bien pues esto lo tenemos ya visto ¿no? hemos dicho vámonos por aquí vamos a la mansión del amigo corneo es esta pues yo no le veo nada feo está muy chula a ver hay algo para coger por aquí nada mira hay un cofre no la veo para nada fea 1200 giles eso es eso no viene muy bien a ver qué tenemos por aquí vamos a investigar que seguro que por aquí hay cositas para coger cofres y eso antes de entrar dentro mira ¿ves? si te lo digo un E3 vale a ver por aquí hay nada está chulísima hombre dice que que le parece fea la mansión vamos esta Eri si es que no tiene no tiene buen gusto hombre no es su casa de flores pero venga entra ahí a ver qué veo por aquí vamos a ver tienen aquí como una especie de puesta de perritos o algo de eso a ver estos tres matoncillos quiénes son aquí no entran los guapos 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 no entran la no entran los guapos hay algún idea qué entran los guapos no entran los guapos ¿es ¿es eduhadko su Si quieres ir a una audición, te necesitas obtener la aprobación oficial. ¿Y quién nos puede dar eso? El trío. Los únicos en la ciudad que se consideran autoridades sobre los gustos de Corneo. Primero, hay Chocobo Sam. Y luego hay Madame M. en el parlor de masaje. Y por último, hay la Honebee Inn Andrea Rodea. Son un montón de excéntricas, para decirlo mal. Y deberías saber que no recomiendan solo ninguna chica que no se quiera. Muy bien. ¿Me dices algo más interesante? El triunvirato. Muy bien. Vale. Vea el Honebee Inn. Vamos a ver. Vea el establecimiento de masajes. Ahí no entro todavía. Consigue una carta de recomendación. Vale. Pues hay que conseguir una cartita para ver al amigo Corneo. Sí. 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 No es que no sea muy espabilado. Es que le faltan tres cocidos. Qué peor. Vale. A ver. Vamos a ver. Puerta de la mansión. Vale. Tenemos que salir primero. Ahora nos saque el mapa. Vale. A ver. Tenemos tres puntos, ¿no? Uno. Uno es... Vale. Conseguí la carta de recomendación. Habla con Sam. Vea el establecimiento de masajes. Claro. Es que a este no he ido todavía. Vale. Eh... Detalles... ¡Ah! Os dije yo. Será un restaurante. ¿Os acordáis? Estaba cerrado. Vale, vale. Madame M. Una de las tres personas de confianza de Don Corneo. Podemos ir a hablar con la Madame M. Esta. Vale. ¿Qué tal, Charlie? A ver. Era por aquí. Y ahora girando por aquí. Este es... Establecimiento de masajes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está cerrado esto? ¿A que ahora abren aquí? Este no se abre al horario, ¿no? A ver. Puedo intentar volver a forzar. Nada. Esto tengo que volver más tarde. Vale. Si. Eso vamos a hacer. Vale. El otro abimbro... Eh... Bueno. Vamos a hablar con el de los chocobos que está más cerca. Y este es... El honeybee. Vale. Vamos primero a hablar con... Este. El objetivo. El... El experto en chocobos. Venga. Vamos. A por él. A ver qué nos dice. Eh... Por aquí se puede pasar. Y aquí se puede hablar con alguien. Oye. Vamos a ver. Vamos a entrar. A ver. Qué es lo que pasa. Carijón chungo. Allí voy. Allí voy, mejor dicho. A ver. ¿Dónde están aquí los chocos? ¿Y este tío? ¿Qué hacen aquí? No me dicen nada más. A ver. ¿Qué te pasa a ti? No. No. A ver. No. No. No o no. 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 vale chavales tranquilos no os pongáis nerviosos a ver estos me dices algo interesante te perdono la vida esta vez vale si pero déjame pasar que quiero coger el cofrecito condenado vale pues para coger eso tenemos que dar la vuelta por otro lado por aquí ahí se ha quedado afuera vale ahí había un cofre no se me ha olvidado venga vamos a hablar con el tal cham me he desorientado a ver si me deja comprar un cupón de la farmacia ahora la vetralladora está ahí para si me descuido no funciona menuda mierda bueno pero vas a hacer algo para arreglarlo no te hace puñetas estás haciendo el periodo del tiempo vale el experto en chocobos este quien era el Johnny este menudo personaje vale el experto en chocobos estaba por aquí no te he desorientado no te he desorientado Wait, here's out. You're one of the trio, right? I want you to get me into the audition. Huh? Pretty, please? Why not? Really? Sure. Next time an audition comes around, I'll put your name in the hat. Next time we'll be too late. Can't you get me into this one? You want in now? No can do, sweetheart. Hardy recommended Tifa, and she's got this in the bag. How can you be so sure Cornel will pick Tifa? You never know, he might pick me. Damn, you really do want in, don't you? Sure do. Then how's about we play for it? Call it, Missy. Heads or tails? Yes, right. And I'll grant you your wish. Yes, wrong. And you'll leave me in peace. Fuff. Cara, Cruz, or no quiero apostar. Isley, or no quiero apostar. No thanks. Oh, not a gambler, huh? I am heads. Huh? Hmm? Aw. Dale, you lose. Mm-hmm. Hey, you don't look so glum. You're a pretty enough girl. Just not quite for Neo's cup of tea. But if only the dawn will do. Try convincing one of the other two. That's why it's a trio, and not just the Mio. Now, skedaddle. Vale. O sea, que esto está... Wait. No, espérate. Que parece que... ¿Qué parece que es? ¿Qué parece que es? ¿Es una moneda que no tiene caras? ¿Qué me dices? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! La moneda de Sam. Vale, vale, vale. Bueno, pues nos quedará más que ir a la abeja, ¿no? Por lo que veo. El objetivo que nos queda es ir a la... Aquí. Al Honey Bean, sí. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué pasada el mercado muro, eh! Mira, voy a dejar esa vista. Despedimos el capítulo aquí. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo el próximo día, ¿eh? Que esta parte del juego nos está encantando. Un saludo. Cuidado, chicos. Bueno, pues luego... Bien. ¡Gracias. Gracias.